Y ya, abren las compuertas y están en carrera, luchan, Palmira Mía y Antonio M. Y se une afuera mi hermano Joe a la lucha por la delantera y pasa al frente. En el poste de los 900, mi hermano Joe medio cuerpo al frente. Para el segundo, Antonio M. a tres cuerpos, Palmira Mía queda en el tercero, a tres en el cuarto lugar. Atento, este despega seis cuerpos sobre el gran nolo que queda último. Cuando van al poste de los 600, mi hermano Joe mantiene el pescueso al frente. Antonio M. al segundo lugar, a siete cuerpos en el tercero. Palmira Mía que mantiene dos cuerpos y medio sobre. Atento, entrando en la recta final. Mi hermano Joe limpio ahora en la delantera. Se despega con cuerpo y cuarto Antonio M. Ahora sale afuera y comienza a descontar. Aquí en los 125 metros finales, Antonio M. Está pasando a la delantera y se despega. Se despega, va a ganar cómodamente. La lucha es para el segundo lugar. Atento, lo consiguió ahí. Bámonos por pescueso ante mi hermano Joe Cuarto. Quedó el gran nolo y última, Palmira Mía. La lucha es para el tercero. Segunda